Aproximadamente tres años, Ecuador lleva sumergido en una ola de violencia histórica y es que precisamente el índice de homicidios durante estos últimos tres años que le comento ha sido bastante alto. Los expertos analizan si nuestro país está a las puertas de sufrir un panorama similar. Vamos a ir con la periodista Maricruz Brenes para que ella nos explique al respecto. Maricruz, nuevamente un gusto saludarla. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a ustedes y nuestros amigos televidentes. A raíz de la situación que se está dando en Ecuador, donde los índices de violencia principalmente contra la policía están incrementando cada día más. Algunas personas se preguntan si es posible que eso también llegue a Costa Rica. Y es que algunos expertos indican que debido a que Ecuador se convirtió en una bodega, se está dando este alto índice de criminalidad. Vamos a ver qué es lo que nos dicen ellos en la siguiente información. Desde hace aproximadamente tres años, Ecuador se mantiene bajo la violencia, inseguridad y con un récord de homicidios muy alto. De hecho, uno de los últimos acontecimientos que desató el terror fue un asalto que realizó un grupo de encapuchados a un canal de televisión mientras transmitían en vivo el noticiero de la tarde. Definitivamente el contexto ecuatoriano versus Costa Rica tienen similitudes principalmente en el tema institucional. ¿Cuál fue el problema de Ecuador que va más adelantado que nosotros? La corrupción definitivamente permió por completo todas las instituciones públicas hasta el momento en el que el crimen organizado dominaba no solo barrios como Costa Rica, dominaba estados o provincias por completo. Preocupada por la situación, la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, expuso en redes sociales un análisis de lo que ella considera un paralelismo entre Costa Rica y Ecuador. Hasta hace poco, ambas naciones estaban entre las cinco más seguras de América Latina. Ambos han sufrido en los últimos años un grave deterioro de su seguridad asociado al crimen organizado. Entre el 2022 y 2023, ambos encabezaron el mayor crecimiento de su tasa de homicidios en la región. ¿Qué hace falta para que Costa Rica no llegue a este índice de violencia? Que Ecuador, el crimen organizado lo tomó como bodega de coca, que la traían de Colombia, de Venezuela, para reexportarla hacia Europa y Estados Unidos. Esto a través de los años, más o menos unos seis años, Ecuador manejaba índices de violencia mínimos, digamos, y los estándares. Pero a raíz de que se convirtió en bodega, pues esto se ha salido de las manos. Los expertos analizan si estos mismos hechos se podrían reproducir en Costa Rica. Costa Rica lleva los mismos índices que el que Ecuador tenía. Por eso, cuando la señora Laura Chinchilla habla de que debemos de tomar como espejo a Ecuador, lleva toda la razón. Las autoridades tienen que hacer esfuerzos importantes si quieren que no pase esto aquí en Costa Rica. Desde hace mucho venimos insistiendo que como país debemos aprender, observar las cosas buenas que han hecho los otros países, pero también las cosas malas. El caso de Ecuador es un caso del que debemos poner mucha atención para hacer lo que ellos no hicieron y para no hacer algunas cosas que hicieron. Desde la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, piensan en las acciones que se pueden tomar para evitar que Costa Rica caiga en la situación de Ecuador. Aquí, señores, estamos en una situación que si no tomamos el control, llegaríamos a superar incluso lo que está pasando hoy en Ecuador. Pero bueno, estamos a tiempo para hacer esas correcciones. Hacemos un llamado de mente a las autoridades y a los cuerpos policiales para que desde ya se enfoquen. Yo lo he reiterado y lo he venido diciendo y lo solicito y lo suplico y lo imploro y realmente lo exijo. El país requiere ya de acciones mucho más que lo normal. Los expertos y mismos diputados hacen un llamado al gobierno para evitar que Costa Rica llegue a estos índices de violencia. Con información de Maricruz Brenes, Noticias Telediario. Compañeros y amigos televidentes, tal y como lo indican los expertos, hay muchas cosas que hacer todavía por Costa Rica. Y es que una de ellas es incrementar la seguridad en el país para evitar llegar a situaciones como las que vive Ecuador en estos momentos. Es la información que tenemos. Ustedes continúan con... Gracias por ver el video.